Rápido Vamos a ver ¿Tú de qué lado eres? ¿De este o de este? Ese será difícil, esa la has hecho para pillar, ¿no? La pregunta Vamos a ver Espérate que esto me está fastidiando Vamos a ver ¡Cadena! ¡Cadena! Un momento Allí Vosotros dos ¿Alguno de los dos creéis que lo ha hecho bien? Ninguno, ¿no? Cero puntos Volvéis a vuestro sitio Vamos a ver Lo primero Es que tenéis que cogeros en el centro Vamos a ver Que haya, por ejemplo, un margen de error No sé Hasta la primera está feta Pero es que os habéis cogido ya Todos allí sueltos Fatal Los dos equipos fatal Venga, todos sentados Ya, volvéis a vuestro sitio Cero para todos Cero para todos Bien Bien Ahora Aro ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ahora ¡No, no, 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 no! ¡No juntéis los aros! ¡Eh, eh, eh! Este equipo ha juntado los aros Venga, a volver A ese equipo Ha juntado los aros ¡Eh! Empezamos desde el principio Los aros a su sitio Los aros Todos los aros Rápido Venga ¡Eh! ¡Eh! Volver a donde estabais sentados El mismo no ¡Eh! Si lo habéis hecho mal Se corta Lo habéis hecho mal El juego consiste En que El juego consiste En que todos estéis juntos No se junten los aros Y vayáis pasando Si lo juntan aquí Lo juntan allí Pues No hay juego ¿Lo entendéis? Igual que si digo otra palabra Pues tenéis que estar juntos Si tenéis que estar juntos Lo que sea O hacer el recorrido Que hay que hacer Si por ejemplo digo Tren ¡Gracias! 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 Y vosotros no habíais empezado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¿Tenéis lo que es un sentimiento así agonístico por hacerlo bien? ¡Brutal, eh! ¡Eh! 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 Que por aquí o por allí salgáis, le dais la vuelta a todos los conos y volvéis por dentro de aquel cono y estáis siempre por fuera, o sea, vais por fuera de los conos y os metéis por donde están los marcadores y os cogéis todo en la línea central, os cogéis todo en la línea central. Venga, volvéis a vuestro sitio. El... 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 ¿Y al medio? No, al medio no. A donde estuvieseis vosotros de marcador. El... 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 Sí... ¡Cangrejo! ¡Vamos! ¡Venga, rápido a vuestro sitio! ¡Que tardéis más tiempo en poneros! ¡Venga! ¡Que estéis tardando mucho tiempo en poneros! ¡Venga! ¡Sentaros! ¡Venga ya, rápido, Ilia! ¡Venga, al suelo! ¡Al suelo, sentado! ¡Tren! ¡Mirad uno a cada lado! ¡Mirad uno a cada lado! ¡Vamos! ¡Mirad uno a cada lado! ¡Veinte puntos para el equipo impar! ¡E! ¡Veinte puntos para el equipo impar! ¡Veinte! porque sois vosotros eh, eh, una cosa eh, eh hay que tener en cuenta el detalle tan interesante del equipo par que unos que estaban sueltos y no llegaban a coger al otro decían, mira, los otros se han soltado pero coge tu artullo venga, volvéis a donde estabais venga, volvéis a donde estabais no, ahora no, ahora no se cambian puntos donde estabais la última vez donde estabais la última vez por pareja venga, rápido rápido que esta es la última, que es aro y le damos 30 30 puntos 40 puntos al ganador 40 puntos al ganador 40 puntos al ganador 40 puntos al ganador le damos 40 puntos al ganador y le damos la opción de que gane al equipo par siempre que lo haga bien bueno, le damos 35 puntos al equipo ganador 35 puntos al equipo ganador en la 1 30 puntos al ganador 50 puntos a 30 30 puntos al ganador i польз 13 jajajaja su cop a 6 compas un simple Le damos 35 puntos al equipo ganador Lo que significa que aunque lo han intentado luchando bastante menos que los impares Por eso pierden pares y ganan impares Acabamos Y solamente quiero deciros que un juego tan sencillo como par o impar Podéis meterle muchísimas cosas